Ousmane Dembélé podría haber dicho este sábado adiós a la temporada si se confirman las malas sensaciones que transmitieron los servicios médicos nada más acabar el partido. El jugador, que se lesionó de forma fortuita él solo cuando iba persiguiendo un jugador rival a los 25 segundos, podría sufrir una rotura en el bíceps femoral de la pierna derecha que le dejaría un tiempo mínimo de tres semanas de baja, aunque todo apunta que podría ser aún más tiempo según la gravedad de la rotura de fibras. No será hasta este domingo cuando las pruebas acaben de confirmar tanto el diagnóstico como el pronóstico. Lo que está claro es que está totalmente descartado para el partido del martes en Anfield ante el Liverpool así como también para la final de Copa del Rey frente al Valencia del próximo 25 de mayo. Solo se le abriría una mínima opción para estar en la final de la Champions de Madrid del primero de junio si el equipo se acaba clasificando y siempre y cuando las pruebas acabaran descartando una rotura mayor. No se trata en ningún caso de una recaída, ya que la lesión de la que se había recuperado hacía pocas semanas era en la otra pierna, la izquierda, pero es evidente que los isquiotibiales empiezan a ser el talón de Aquiles en el jugador francés. En su primera temporada ya tuvo un episodio grave al romperse el tendón del bíceps femoral de la pierna izquierda que le dejó casi cuatro meses en el dique seco y esta temporada una rotura en el bíceps femoral de la misma pierna también le dejó un mes fuera de los terrenos de juego. Todibo, también con el central francés Todibo era una de las novedades del once de Valverde y tampoco le acompañó la suerte. Se tuvo que marchar lesionado en el minuto 68, entró Murillo, por un problema muscular en la pierna derecha. Let's block a this, why?